¡Suscríbete al canal! 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 Y el equipo que más fuerte suena son los New York Knicks. Miren amigos, para la NBA, Nueva York es un cuadro sumamente importante. Los Knicks tienen que andar bien. No estoy diciendo esto porque la NBA empujará el cambio, por supuesto que no. Pero necesitan la NBA y el mundo del básquetbol que a los Knicks les vaya bien. No son los Lakers, pero son un equipo con mucho glamour y una franquicia muy poderosa. Y están en Nueva York, donde está la Liga de la Ciudad de Nueva York, es la Gran Manzana. Necesitan que a los Knicks les vaya bien. Y los Knicks acaban de firmar por 104 millones de dólares a Jalen Bronson. ¿Qué tal Donovan Mitchell? A ver amigos, primero les digo que Donovan Mitchell es neoyorquino por nacimiento. Donovan Mitchell nació en Elmsford, New York. Su papá trabajó en Nueva York. Su papá fue gente de béisbol. Trabajó en el área administrativa de los Mets de Nueva York. De hecho Donovan Mitchell creció en un mundo, en un entorno, como niño, en un entorno de béisbol. Entonces, los Knicks suenan. ¿Pero por qué suenan? Nadie en la NBA tiene más capital de draft que los New York Knicks. Para los drafts 2023, 2024 y 2025. Para los próximos tres años de draft, en los que cualquier equipo normal tendría tres primeras selecciones y tres segundas. Los New York Knicks en estos próximos tres años tienen siete selecciones de primera ronda y seis de segunda ronda. Es un capital bestial. Y el Utah Jazz, si recordamos todo lo que pidieron y todo lo que recibieron por Rudy Gobert, están listos para ello. Si Nueva York es capaz de paquetear un par de jugadores, no sé, RJ Barrett tal vez, Fournier probablemente, y un paquete de cuatro o cinco selecciones de draft, el cambio está hecho. Nueva York con Jalen Brunson y Donovan Mitchell, me encantaría. El año pasado vimos a Jalen Brunson con Luka Doncic en Dallas y el proyecto caminó. Siento que al final Brunson se hizo pequeño en los juegos grandes, pero ahora Jalen Brunson con Donovan Mitchell sería sumamente interesante. Amigos, es increíble la cantidad de primeras selecciones de draft y de segundas que tiene Nueva York para el próximo año. Son monedas de cambio. Llegó el momento de negociarlas. Hay que ponerlas en la mesa y ver qué puede ocurrir. Amigos, hicieron este podcast con el comisionado Adam Silver, que hizo comentarios muy interesantes en la semana. Él se refirió a que no le gusta que estas súper estrellas de la NBA estén cambiando el escenario tan drásticamente y sobre todo tan intempestivamente. Se refiere al deseo de Kevin Durant por salir de los Brooklyn Nets. ¿Y saben qué? Yo se los mencioné desde el principio. Les dije, a mí este cambio, esta petición de Kevin Durant no me deja contento. Y me gusta que el comisionado Silver se exprese en el mismo sentido. A ver, amigos, usted y yo, sin importar que pertenezcamos a dos mundos o dos países o dos ciudades diferentes, estamos en el mismo planeta. ¿Para qué firmas un contrato? ¿Para luego romperlo? A ver, Kevin Durant firmó cuatro años 198 millones de dólares con los Brooklyn Nets. Y de los cuatro años, lleva dos. Y de los dos, el primero no lo jugó porque se estaba recuperando de una lesión. Es decir, lo cobró sin jugar, en rehabilitación. Y el equipo lo esperó, lo apoyó, estuvo con él. ¿Y ahora Kevin Durant le da la espalda al equipo? Por esos rollos que trae con Kyrie Irving, yo no sé de quién sea la culpa si Kyrie le falló a KD o Kyrie a Kyrie, aunque toda una apariencia indica que Kyrie Irving es el culpable, pues por negarse a jugar toda la temporada y ese drama, melodrama del que ya platicamos. Y que de pronto Durant diga, ahora me quiero ir, cambian drásticamente el escenario de la liga. Los superestrellas son el eje de la liga y dan la impresión de que ellos están haciendo lo que quieren. Se van a donde quieren, a la hora que quieren. Y eso le está dejando a la NBA un sabor de que no tiene el control de la liga, sino lo tienen los jugadores. Y si juzgamos lo que está haciendo Durant, los jugadores matan. Los jugadores se mueven prácticamente a donde quieren. En la próxima reunión de dueños podría haber un acuerdo o un movimiento al respecto, pero es una inquietud del comisionado Adam Silver. Me quedé con ganas de hablar de los Lakers, que siguen soñando con Kyrie Irving. No hay manera de que los Lakers puedan ofertar por Kyrie Irving, algo que convenza a los Brooklyn Nets. Los Lakers no tienen, bueno, no podrían dar jugadores de cambio. Los estelares que tienen no los cambian. El único que tienen en la mesa es Russell Westbrook y no lo quiere nadie. Así que Kyrie a los Lakers, en mi punto de vista, no se ve en el corto plazo. Y la próxima vez en el podcast platicaremos de los Dallas Mavericks. A mí me preocupa mucho que Dallas Mavericks pretenda pelear con Luka Doncic. Y el complemento, lo que tiene a su lado es un complemento que a mí me parece no es suficiente. De eso platicamos la próxima vez. Gracias por acompañarme a otro podcast del mejor básquetbol del planeta.